¿Qué pasa gente? Soy Borbeck y aquí estamos una vez más con The Curso Monkey Island. En el episodio anterior logramos entrar en la cripta de los Sopa Buena haciéndonos pasar por un miembro de la familia, Robusto Bistec Patatas. Y bueno, salimos aquí fuera donde vimos un blast from the past. Y nada, vamos a ver si encontramos el anillo con el que se supone se enterró a Mini Sopa Buena. Creo que se llama Mini, creo que sí. Que por lo visto tiene un pedazo de anillaco con un diamante gigantesco que podremos usar para quitar la maldición a Elaine, tal vez. Vamos a ver qué encontramos. ¡Hielos! Bueno, ahí está. No había fantasma. ¿Qué pone aquí? Es una placa en memoria de Mini Stroni Sopa Buena. Mini Stroni. Claro. Mórbido. No podemos mirar esta. Pero podemos... Es un fantasma vestida de novia. Parece muy triste y solitaria. Podemos hablar con ella. Ahem. Hola. ¿Quién eres y qué estás haciendo aquí? Soy Mini Sopa Buena, la última de una larga dinastía de jóvenes casaderas de los Sopa Buena. Me enterraron aquí una semana después del día de mi boda. Un día de boda que no llegó nunca. ¿Qué pasó? Yo era la bella de la isla Blue. ¿Cuántas personas pueden decir eso? Cómo me adoraban los chicos. Fui cortejada por los hombres más guapos y ricos del Caribe. Pero me hacían llorar de aburrimiento. Yo quería a alguien peligroso. Yo quería un pirata. Dicho sea de paso, ¿qué haces para ganarte la vida? Soy inspector de suelos. Entonces, un día, un pirata de verdad entró con su barco en la bahía. Me enamoré de él al momento y nos prometimos. Pero me dejó plantada en el altar y yo morí con el corazón destrozado. ¡Guau! ¡Qué faena! Ya lo sé. ¿No ha habido más pretendientes que te gustaran? Bueno, había uno que sí me gustaba. El joven Charles de Goulart. Tenía una sonrisa radiante. ¿Y qué fue de él? Parece raro, pero no lo sé. Se registró en el hotel una noche y desde entonces no le he vuelto a ver. Allí sigue. ¿Qué pasó con ese joven que te gustaba tanto? La última vez que vi a Charles, se había registrado en el hotel. Bueno, es una pista para... Es una pista para algo que todavía no... No sabemos. O sea, no sabemos cuál es el problema exactamente, pero... Recordemos eso. Entra en la luz. Si fuera tan fácil... Jamás podré salir de esta cripta hasta que me case. ¿Estás prometido? Sí, 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 sí. Sí, no sabes cómo, estoy comprometido. Jeje, no. Sí, 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 sí. Qué lástima. Seguro que tienes unos ojos preciosos. Eh... Eh, bonito anillo. ¿Fue por algo que dije? Odio este anillo. Llevaba generaciones en la familia Sopabuena pasando de madres a hijas. Iba a ser mi anillo de boda hasta que ese malvado pirata me robó el diamante y me dejó... Me dejó aquí para morir con el corazón destrozado. Vaya. Este es un problema. ¿Dónde está el diamante de tu anillo? No está. Él se lo llevó. ¿Quién se lo llevó? Mi amor. Mi dulce pastelito. Mi cuchicuchi. Mi lechuc. ¿Qué lecha que es tu cuchicuchi? Quitó el diamante de su montura en la cena de ensayo. ¡Qué idiota fui! Me dijo que iba a salir a tomar el aire. ¿Dónde ha puesto el chac el diamante? ¡Sinvergüenza! ¡Desalmado! Lo vendió a los contrabandistas de la Isla Skull. ¡Qué humillante! ¡Desearía morirme! Bueno, tendremos que ir a la Isla Skull. Pero claro, no podemos ir a la Isla Skull. Porque, bueno, para empezar no tenemos un barco ahora. Pero parece que hay un ferry. Pero el ferry no está. ¿Vale? Vamos a ir hilando las cosas que tenemos que hacer. Como no lo estás usando, ¿puedo llevarme tu anillo de compromiso? Este anillo estará en mi dedo hasta que tenga un anillo de boda para reemplazarlo. ¿Cómo salir de esta cripta? Ninguno de nosotros podrá salir de esta cripta. Debo seguir en esta solitaria tumba hasta que me case con un hombre que realmente ame. Y tú no puedes salir porque la puerta está cerrada. Sí. Esto es demasiado horripilante para mí. Yo me voy. Casi que nosotros somos personas de recursos. ¿Qué tenemos aquí? ¡Uy! Una palanca. Y... Sí. Debería haber algo más. Sopa buena es comida. Esto sí que va a morar. ¡Muara! No pienso volver a hacer eso otra vez. Creo que me he roto la calavera y soy solo una calavera. Ha sido por tu culpa. Deja de asustarme. ¿Te he asustado? ¿De verdad? Bueno, más bien me ha sobresaltado. Pero me ha sobresaltado de forma aterradora. De verdad, das mucho miedo. No me trates como un niño. En realidad no tengo ninguna oportunidad. ¿Debí salir de esa cripta? ¿Significa eso que estás muerto? No, tan solo disimulaba. Maldita sea. Pensé que juntos podríamos caminar entre los vivos y sembrar una nueva oleada de terror por todo el Caribe. Así que lo que me estás diciendo es que solo me quieres por mis piernas. Más o menos. Hola, Amurray. Oh, duele. Creo que nos lo podemos llevar. Eso es. Y podemos echar un vistazo a esta grieta. ¿Es el... El sepulturero? Parece que escribe una novela de terror. Se llama El grog que se bebió a la gente. El primero de tres libros. Porque las malas publicaciones vendrán siempre de tres en tres. Es un loro muerto o un murciélago muy raro. Ese debe ser el sepulturero. Oiga, señor. Ayuda. ¿Qué? ¿Quién es? ¿Quién ha dicho eso? ¿Quién está asustando al pobre y viejo mortal sepulturero? Ha habido un terrible error. He sido enterrado vivo en la cripta de la familia Sopabuena. Ya está bien. Esta broma ha ido muy lejos. Niños, debería daros vergüenza. No estoy bromeando. Estoy atrapado. Niñatos locos de pelo largo y música barroca. Si te burlas de mí, la primera vez serás un sinvergüenza y la segunda los en ello. Ahora me voy a poner de mal humor en la oscuridad. No bromeo. Estoy realmente atrapado en esta cripta. Bebí una poción especial que me llevó al coma. Pensando que estaba muerto me enterraron aquí. Correcto. Eso mismo pasó en el libro. Nunca intercambies almuerzos con un cadáver. Si tuvieras alguna idea original, podría hasta creerte. Tan solo ven y mírame a través de esta grieta. Oh, claro. En cuanto me dé la vuelta tú, pequeño rufián y ladrón, me sorprenderías por la espalda y me atarías. En mis novelas de terror he leído sobre tus siniestros estilos. Así que no pienso hacer nada. Maldición. Has mirado a través de mi red fraudulenta. Con tantas colecciones te encantarán las historias de terror. Leer historias sobre la muerte me ayuda a evadirme del trabajo. ¿Por qué malgastas tu dinero con toda esa ficción barata? Por lo menos mi ficción barata no cuesta más de mil dólares en hardware. Te entiendo. ¿Qué? Maldición has mirado a través de mi red fraudulenta. No soy un hombre cualquiera atrapado en una cripta. ¿Entonces qué eres? Mi veloz barco está atrapado en una anomalía subespacial. Busco las barras doradas de Caton para llevar la paz al condado. Soy un fantasma loco y molesto que me lo dé a por esta cripta. Vende estas finas chaquetas de piel. Busco las barras doradas de Caton para llevar la paz al condado. ¿Tienes la marca de Tugplek? El elegido del que hablan los pergaminos de la tercera sombra. Ojalá no me hubieras preguntado. Lo que quería decir era... Mi veloz barco está atrapado en una anomalía subespacial. No tienes barco. Cualquier viajero sabría que invirtiendo la polaridad del campo de flujo de iones... ...se produciría una onda de expansión, Tacción, creando una cadena de neutrinos seguida fuera de la anomalía. Lo que quería decir era... ¿Tacción no, Tacción? Soy un fantasma loco y molesto que me rodea por esta cripta. Entonces déjame que te vea delante de mí. ¿Perdona? Si fueras un espíritu real podrías materializarte como un fantasma. Lo ponen todos los libros. Bueno, veámoslo. ¿No es bastante prueba el inquietante sonido de mi voz sin cuerpo? Supongo que no. ¡Ten miedo de mí! ¡Soy un fantasma diabólico! Bueno, pues muéstrame tu cadavérico semblante. No puedo, soy muy vergonzoso. No eres un fantasma. ¡Déjame salir de esta cripta! No pienso caer en tus bromas esta vez. Déjame en paz para leer mis novelas de terror. Te perseguiré hasta que me liberes. Bueno, pues muéstrame tu cadavérico semblante. Por ahora no. No eres un fantasma. Vale. Ahora me voy a poner de mal humor en la oscuridad. ¡Que te divierta! Casca, aquí tenemos la linterna esta. Es una linterna brillante. Y no sé, creo que no llegamos con el brazo. No llego. Pero... ¿Qué tenemos? Tenemos todavía el brazo descreto. Creo que queremos usarlo con... Esto es jabón de afeitar. ¿Qué? No hace falta usar pegamento. Ah, no. Claro, no hace falta usar pegamento porque no estoy en Mega Monkey. La tengo. Oye, ¿qué le ha pasado a la luz? Vale. Y ahora tenemos a Murray y la linterna y podemos combinarlas. En nivel Mega Monkey creo que tienes que usar pegamento en... En la... En el brazo. Y con eso se queda pegado la linterna porque si no, no la puedes agarrar. Murray, haz lo que sabes hacer. Vale. Tonto mortal, libérame de esta tumba siniestra. Libérame o te perseguiré eternamente. Esconderé tus llaves debajo de los almohadones de tus muebles tapizados. Y nunca más encontrarás cancetines emparejados. Muy bien, espero. Ya voy. Bien hecho, Murray. Estuve... Estuve terrorífico, ¿verdad? Mis poderes demoníacos me han hecho... ¡Omnipotente! Oh, oh. La linterna se ha quedado sin aceite. Vaya. Está abierta. Ahora vete de una vez y déjame, pa. Creo que nos la llevamos. Ahora que no tiene aceite, no sirve. Eso es. Vale. Pues... Pues vámonos. Y vamos a ver si conseguimos traer al... Al de Goulash. Que tiene un problemilla. Que es que está muy muerto. Está más muerto que ella. No es un fantasma. Por suerte... Ah, vale. Bueno, primero tenemos que venir aquí. ¿Se recuerda? ¿Es Murray listo para continuar con nuestra sesud aventura? ¿Murray? ¿Dónde se ha ido? Bueno, lo hemos perdido. Vale. Lo primero vamos a venir aquí. Oye, vaya historia tan increíble. Estaba muerto y ahora estoy vivo otra vez. ¿Quién quiere oír hablar de esto? Nos merecéis escuchar una buena historia. A ver, por partes... Vamos a llevarnos el tarro vacío. Creo que es el tarro de las propinas. Ese es el tarro de mis propinas. Devuélvelo. Pero si iba a meter cantidad de dinero. Pesa demasiado para cargarlo. Así que tendré que llevármelo y rellenarlo. Oh, pues entonces, vale. Pesa demasiado para cargar... Ah, todo el dinero que tiene. No el tarro. Vale. Ahora, aquí tenemos documentos de la Sopabuena. Incluyendo el certificado de función de un miembro de la familia Sopabuena. Robusto, bistec, patatas. Y... Estoy pensando... ¿Es con esto, tal vez? No, con el queso. Efectivamente. Nos podemos llevar un trozo de queso. Vale. Por partes... Vamos a empezar por... No sé qué quiero hacer primero. Vale. Bueno, vamos a hacer esto, supongo. Con la palanca podemos quitar estos tablones. Y con la palanca podemos quitar los clavos. Lo siento, no te he oído entrar. Tan solo estaba... ¿Charles? ¿Charles de Goulas? ¿Eres tú realmente? ¡Mini! ¡Ha pasado tanto tiempo! ¡Oh, Charles! ¡Es verdad! ¡Es verdad! ¡Has cambiado tanto! Sí... Bueno, tú estás exactamente igual. ¡Oh, Charles! ¡Cómo me halagas! Pero debes irte ahora mismo. ¿Pero por qué? ¡Ahora que te he encontrado después de todos estos años! ¿Qué dirían nuestras familias si supieran que estamos a solas en una noche tan romántica? ¡Mini! Puede que te parezca precipitado, pero yo... ¡Te amo, Mini Sopabuena! ¡Charles! ¡No deberías! ¡Oh, no puedo evitarlo! ¡Siempre te he amado! ¡Escúchame! ¡Siempre te he amado, Mini! ¡Y siempre te amaré! ¡Sal de aquí conmigo ahora! ¿Fugarme con mi amante? Pero, Charles, no puede ser. Piensa en el escándalo. ¡A la porra con el escándalo, Mini! ¡Cásate conmigo! ¡Sí, Charles! ¡Sí! ¡Mil veces sí! ¡Entonces bésame a mormigo! Bueno, no ha sido exactamente una boda, pero supongo que vale. Problema es que falta el pedazo de diamante. Parece ser justo del tamaño de Elaine, pero necesita un diamante para que esté completo. Hombre, espero que no sea del tamaño de Elaine entera. Echa con mucho gusto. El tamaño del dedo, entiendo. Vale, pues vamos a hablar con Stan, porque tenemos un... Uf, todavía no. ¡Ya se ha encontrado, Chucho Calabérico! No, ella no está en la isla Flander, capital. ¡Entonces buscadlos por los mares, ratas osificadas! ¡Catadlos y traédmelos aquí! ¡Catadlos y la encuentras y encontrarás a Elaine! ¡Te mato a las islas del Caribe si hace falta, pero traédme a mi novia! ¡Y más repollo! ¡Malditos ancianos nunca te dan bastante repollo en estas comidas económicas! Vale, ahora sí, vamos a hablar con Stan, porque bueno, tenemos el certificado de defunción. Y si os recordáis, tenemos una póliza por mucho dinero. Bienvenido otra vez a la mutua de Stan. Por la presente certifico que... Robusto Bistec Patata Sopa Buena murió, por lo menos una vez, en la Isla Blu. Voy a cobrar esta póliza de seguros. Dame mucho dinero. Pero esta es una póliza de seguros, te pido. La recibes cuando el beneficiario de la póliza muere. No, de verdad, estuve mucho tiempo muerto. ¿Y te pusiste mejor? Bueno, sí. ¿Tienes alguna prueba de este milagro? En realidad, listillo, aquí mismo tengo tu prueba. Un certificado de defunción. Pues, ¿habrá habido algún error? Eh, eh, está ahí mismo, en blanco y negro, alta resolución. ¡He muerto! Dame mucho dinero. No puedo hacer otra cosa más que aprobar. No, dame mi dinero. Eso es lo que dije. Oh, gracias. Dinero de seguro. ¡Es mucho dinero! Vale. Hecho esto, creo que ya... Estoy pensando si hay algo más que queramos hacer ahora mismo aquí abajo. Creo que finalmente podemos venir aquí. O tenemos motivo para venir aquí. Ah, ya me... Vale, ya me acuerdo. Si recordáis, Haggis nos ha pedido algo pegajoso. Ya me viene a la mente que es lo que queremos. Queremos... Si recordáis, tiene esta loción de mano grasiente resbaladiza. Queremos la loción de manos grasiente resbaladiza para poder sacar el anillo de diamantes. Vale, para poder darle un tirón y sacarlo. Porque está pegado. Pero necesitamos algo pegajoso. Lo pegajoso lo vamos a hacer aquí. Vale, en la olla esta. Que teníamos ahí. Bueno, no me ha acercado porque iba a tardar mucho. Pero si sabéis, hay una olla ahí que supone que por aquí baja la lava. Entonces tenemos que encender la lava del volcán. Entonces vamos a venir aquí, a las luces extrañas, a ver qué pasa. Este pueblo está desierto. Pero parece como si fuera a ver una gran fiesta. Qué raro. ¿Y lo que vamos a hacer? ¿Vas a venir a este bloque de tofu? Es un bloque de tofu como mi cabeza. ¿Como mi cabeza? Bueno, todavía no voy a hacer nada con él. Es una mesa con varios tipos de frutas y verduras. No sé qué hacer con esta fruta. Parece una tarta de riñones. No. Parece el capitán del barco, el primer oficial, un profesor y el resto. Es una barrena. Decorativa y funcional. Creo que no queremos nada de esto. Ah, sí. Una barrena, sí. No me acuerdo para qué. ¿Y este también? Bueno, vale. Pues nos vamos. Aquí estamos. Esto es lo que tienes que decir. No. Soy Guy Brustrico, de un gran pirata. Un pirata, ¿verdad? Entonces deberías darte cuenta del inherente peligro que implica merodear por un pueblo lleno de caníbales. ¿Caníbales? Lo dices como si fuera algo malo. Bueno, es cierto. Pero ya no somos malvados caníbales sedientos de sangre. ¿No? No. Cambiamos nuestras creencias hace algunos años. ¿Un cambio del sistema de creencias? No me digas. ¿Un cambio del sistema de creencias? No me digas. Queríamos vivir la vida caníbal de forma sana. Cortamos por completo nuestra toma misionera de grasa y nos hicimos vegetarianos. Pero hubo una época en la que te habría comido. Un chico joven como tú, sin muchos músculos. Oye. Probablemente te dejaría en vino blanco durante 45 minutos. Te sumergiría en mantequilla de maíz lime. Te envolvería en hojas de banana y te enterraría en un pozo con cientos de calientes brasas. Te asaría toda la noche. Y después te serviría en un lecho de arroz basmati con champiñones en salsa japonesa y chalotes. Pero ya no, ¿verdad? Pero ya no, ¿verdad? ¿Qué? Oh, sí. Claro, claro. ¿No temes que el volcán pueda destruir tu pueblo? ¿El volcán? Oh, no. El monte Acidófilus es totalmente inofensivo. Hemos intentado condimentar el favor de Sherman, el dios del volcán. ¿Al dios del volcán le gustan las comidas picantes? Cállate o te comeré. Vale. Cuando llegamos por primera vez a esta isla, el dios del volcán estaba muy furioso. Arrojando humo, vomitando lava. Una auténtica porquería. Y potencialmente peligroso. Sabíamos que había que hacer algo para apaciguar al dios del volcán y pensamos que un buen sacrificio funcionaría. Una razonable suposición. Pero cuando tiramos el sacrificio dentro del volcán, Monte Acidófilus entró violentamente en erupción. Pensamos que Sherman estaba molesto con nosotros, así que empezamos a hacerle sacrificios todos los días. Lo probamos todo. Pescado, aves, ganado, fenilalanine... Lo normal. Entonces un día probamos con queso bril. Se produjo una erupción tan violenta que casi acaba con todos. ¿Y qué pasó? Sherman es alérgico a la lactosa. Claro, ahora todo cobra sentido. Ahora Sherman sigue una estricta dieta. Tan solo come frutas frescas, verduras... Y por supuesto, productos de soja, por las proteínas tan importantes para los músculos. Me resultas familiar. Quizás sea porque parezco un gran limón. ¡Oh, sí! Pero hay algo más. Nos hemos visto antes. En Monkey Island. Ah, Monkey Island. Vivíamos en una bonita aldea. Cabañas de renta limitada con buenas escuelas. Eran días de ensalada hasta que pusieron ese maldito parque de atracciones. ¿El parque de atracciones? Parque de atracciones. En cuanto colocaron la primera tienda... ¡Ush! Todo se modernizó. Llegaban marineros a cualquier hora de la noche. Esa horrible música sonando y sonando. Y creo que los juegos de la calle principal estaban amañados. Sí, sí. Ya no era seguro para un caníbal caminar solo por la noche. Bonito pueblo. Gracias. No es mucho, pero es nuestro hogar. Intentamos captar el clásico encanto de un pueblo de cazadores de cabezas. Incorporando al mismo tiempo todas las comodidades modernas que nos han traído los exploradores europeos. A lo mejor ya te has fijado en nuestra ultramoderna clínica de sangrías. Inteligentemente diseñada para que parezca una cabaña de chamán. Muy pintoresca. Sí, pensamos lo mismo. ¿Vives atemorizado por la mosca de la fruta? No, desde que cambié a una colonia hecha con malación. Muy atractiva. Gracias. ¿Te ponen problemas cuando pasas por la aduana? No tienes ni idea. Bonito pueblo. Vale, dice lo mismo otra vez. Apártate, quiero visitar el volcán. Creo que no puedo permitirlo. Nuestra ofrenda ritual está a punto de empezar. Fantástico, me fascinan tus pintorescas costumbres tribales. Postales y diapositivas en el vestíbulo. Los no caníbales tienen prohibido presenciar esta ceremonia. Eso no es justo. Díselo a los dioses del volcán, yo no hago las reglas. De verdad, que quiero conocer el volcán. No solo no eres un caníbal, sino que además tu presencia deshonraría la santidad de nuestra ceremonia. ¿No podrías hacer una excepción solo por esta vez? Es una emergencia. A mí también me gustaría, pero si te dejo entrar, entonces tendría que dejar entrar a todo el mundo. Y además el canibalismo está de moda y se están haciendo documentales sobre nosotros. Traigo un regalo para el dios del volcán. No aceptamos regalos de los extranjeros. Normas gubernamentales, códigos sanitarios, tabús, esas cosas. Sin embargo, le daré tus recuerdos. Me planteo convertirme en caníbal. ¿Tienes alguna experiencia previa? Pues solía comerme las uñas. Bueno, técnicamente yo no debería hacer esto. Pero me gustas, tienes estilo. Después del sacrificio te iniciaré en el programa de orientación al canibalismo. En tan solo cuatro años podrás unirte a nosotros en el ritual del volcán. ¿Cuatro años? Oye, espera un momento. He dicho caníbal. Yo quería decir almíbar. Quiero ser almíbar. Almíbar. Eres bastante inestable, ¿verdad? ¿Cuándo empieza la ceremonia? Se supone que debía haber empezado hace media hora. Ahora mismo los miembros de mi pueblo están preparando un sacrificio tipo humano para el dios del volcán. ¿Tipo humano? Debido a la delicada naturaleza digestiva del volcán, en la actualidad no podemos alimentarlo con humanos de verdad. Y por eso sacrificamos a un sustituto humano. No sabe como un humano, pero tiene una textura parecida. ¿Por qué el retraso? Esperamos a nuestro invitado especial. ¿Quién es tu invitado? Es un embajador de una de las otras islas. Forma parte de un nuevo programa de apoyo al canibalismo entre los pueblos. Parece que no todos los pueblos son tan puntuales como el nuestro. Te ayudaré a encontrarle. ¿Qué aspecto tiene? No lo sé. Debería estar vestido para la ceremonia. Y mejor que sea vegetariano. Nosotros pedimos específicamente un vegetariano. Muy bien. Tengo que irme. Adiós. Esa es la pista que necesitamos. Casualmente tenemos un bloque de tofu del tamaño de nuestra cabeza. Eso se parece a una máscara. Caminaré por aquí para que él no vea que me pongo esto encima. Por fin, aquí estás. Adelante, se retrasa el sacrificio. Dios del volcán que resides en Monte Acidophilus. Acepta este sacrificio que te ofrecemos en la forma de carne con grandes cantidades de fibra y nutritiva celulosa. Sin tocino ni ácidos tras grasos. Para que te nutra y para que protejas nuestra humilde aldea. Y para que no moleste ni agite dulcerosa caldera. Se ponen a calentar malvaviscos. Es el líder de los caníbales. No sé si podemos hablar algo más con él. ¿Estáis dándote comer al volcán maniquíes hechos de verduras? Sí, eso hacemos. Sherman no es un vegetariano estricto. Pero la comida grasienta puede producirle una grave indigestión. Vale. Sabemos que es alérgico al queso. Por suerte. Tenemos queso de nachos sin fundir. Bueno, por suerte. No para Sherman. ¡Estás loco! Has dado queso a un dios del volcán que es alérgico a la lactosa. ¿Sabes lo que significa eso? Que nos has traído la llegada de la divina disentería. Sálvese quien pueda. Guau, eso fue más espectacular de lo que yo me esperaba. Vale. Y con esto, ahora podemos venir al hotel. Y tenemos la lava pasando por aquí. Lo cual nos permite. Todavía tenemos más queso de nachos sin fundir. Que como ya hemos visto antes, es muy pegajoso y se endurece mucho. Vale, como habéis visto dentro. Está establecido ya. ¿Puedo llevarme esto ahora? Pensándolo mejor. No quiero nachos de queso fresco. Creo que arrastraré esto hasta Haggis. Toma, Haggis. Esto debería arreglar el barco. Sí, chaval, debería. La consistencia del arquitrán con un fuerte gusto a pimienta. ¿Qué? ¿Me prestas ahora tu loción? Sí, chico. Adelante, tómala. Vale. Pues con la loción, ahora podemos venir aquí y sacar el anillo. A ver si la resbaladiza y grasienta loción funciona. Eso debería funcionar. El anillo maldito ha estallado. Bueno, bueno. Pero todo bien. Es el dedo de Elaine preparado para un nuevo anillo. Vale. 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 ¿Qué queremos? Queremos estas. Necesitamos para el faro. Tenemos que conseguir... Espérate. ¿Qué necesito? Tenemos el tarro vacío. Pero tengo que poner la tapa del tarro. Tengo que hacerle agujeros en la tapa del tarro. Mira, he hecho agujeros en la tapa. Con esto vamos a poder tener las luciérnagas dentro del tarro. Pero queremos que se acerquen al interior del tarro. Con lo cual necesitamos algo con lo que atraparlas. Creo que venimos al molino. Y... Ah, con el paraguas. Con el paraguas podemos subir... No hace falta. Eso era... Eso es en el nivel Mega Monkey. Solo queremos subir ahí. En el nivel Mega Monkey creo que tienes que usar el paraguas para subir con las espas del molino. ¿Eso o lo he soñado? En el nivel. En la dificultad. No sé. Siempre lo llamo el nivel. Está lleno de agua azucarada fermentada para hacer roll. Eso es. Hacemos esto. Ahora está lleno de agua azucarada. Eso es. Y... Ah, el faro está aquí. Digo, creía que el faro estaba más a la izquierda. Ehm... Vale, entonces ahora podemos hacer así. Espera. ¿Lo pongo ahí o le pongo esto primero? No quiero cerrarlo aún. Vale. Vamos aquí. Está lleno de apetitosa y deliciosa agua azucarada. Mmm... Seguro que ese agua sabe bien. Y ahora sí. Le ponemos el tapón. Están atrapadas dentro y brillan como locas. Hombre, digo ya. Por eso no daba luz. Digo, ¿qué pasa? Vale. Vamos a venir entonces... Al faro. Porque tenemos que atraer al... El... ¿Qué viento hace aquí? El barco. Vaya. Y... No sé si tenemos que hacer... Ehm... Creo... Esto puede ser del Megamonkey también. Porque creo que esta lente está bien. Concentra la luz para guiar a los barcos que van a la deriva. Enorgullece a un hombre. Pero creo que en Megamonkey... Esto está roto... Y tienes que ir al hotel... Agarrar el espejo que hay detrás de la barra. Y matarte otra vez. Porque si no, no te dejan salir con él. Y entonces lo puedes traer aquí. Pero creo que en este... En esta dificultad no hace falta. Creo que solo tenemos que poner la linterna aquí. No puedo utilizar el tarro con eso. No, con... Con la linterna. Usar linterna con linterna. El faro ya funciona. Vale. Por suerte no necesito ajustarlo. Vale. Bien. Pues para abajo, ¿no? ¿Y ahora qué es en la playa? Aquí está. Figura misteriosa. Que nos puede llevar a la isla Skull, se supone. Me voy a comiendo. ¿Quién eres tú? Yo. Yo soy el valés perdido. Oh. Soy el hombre del ferry que navega entre esta isla y la de Skull. Atrapado durante tanto tiempo en las heladas nieblas del océano. Oh. Como odio esa maldita niebla. De verdad. Pues a mí me gusta la niebla. Creo que es hermosa. Bueno, claro. Que la niebla es bonita. Pero muy aburrida. Me gustaría que me llevaras a la isla Skull, por favor. No volveré a arriesgarme por estas aguas tan traicioneras. Llevo demasiado tiempo apresado en esa cuosa cuna de muerte. Qué metáfora monstruosa. Lo que digas, pero no pienso volver a salir hasta que pueda hacerlo sin peligro. Necesito un compás. ¿Irías a la isla Skull si pudieras dibujar círculos perfectos? No ese tipo de compás. Quiero una brújula. Si encuentras una, te llevaré a la isla Skull. Me pregunto, claro, o sea, en inglés, compás, pues sí, son unas dos cosas. Compás es brújula y compás es un compás. Pero en español, compás se usa para decir brújula también. Vale, tenemos el alfiler y tenemos el imán de nevera. Podemos imantar el alfiler. Chachi, un alfiler imantado. La mente se asombra ante las posibilidades. Y tenemos el corcho. Vale. ¿Y esto lo tenemos que echar? ¿Dónde lo poníamos? ¿La taza de medidas? Solo se queda así. Creo que olvido algún ingrediente clave. Eh, claro. Agua, ¿no? Ah, creo que podemos usar... Vamos a usar... Agua de mar, sí. Está llena de agua de... Y ahora ponemos esto encima y tenemos una brújula. Bien, apunta al norte. La ciencia es divertida cuando conoces el secreto. Toma, una brújula. ¿Es esto una brújula? Funcionará. Por supuesto, ¿no ves cómo apunta hacia el norte? ¡Guau! Increíble. ¿Cómo lo hiciste? Oh, no fue nada. Me gustaría que me llevaras a la isla Skull, por favor. Muy bien. Vamos allá. Hasta los hombres más valientes deben asustarse ante el horror de este lugar. Llénate de coraje, niño. Ahora, antes de ver la terrible y horrible cara de... La isla Skull. Parece un pato. ¿Pero qué dices? ¿No ves una calavera? La isla no se parece en nada a una calavera. Parece un pato grande y enorme. Debería ser llamado la isla del pato. Escucha, si miras con los ojos entrecerrados y giras tu cabeza y... ¡Uuuh! ¡Da tanto miedo! Si miras con los ojos entrecerrados y giras tu cabeza, pareces un conejo. Bueno, da igual. ¿Ves esa luz que hay en el acantilado? Es la cueva de los contramandistas. Está gobernada por el rey André, el mayor contrabandista del mundo. Y su siniestro ayudante, Croft. ¿Pero cómo subir hasta ahí arriba? Tienes que llegar a la cima del acantilado. ¿No vas a venir conmigo? No debes ir solo. Habrá alguien allí que te ayudará. Pero te lo aviso. Cuidado con el rey André. Es tan bruto como calmo. Buena suerte. Gracias. Aquí tenemos el operador de la maribela. ¿Pero qué dice esto? Ascensor raquítico. Es un ascensor manual. Pero raquítico. Con él encontraré la cueva de los contrabandistas. Hola, ¿cómo puedo encontrar a los malvados contrabandistas de la isla Skull? No sé. Espera un momento. Creo recordar algo. En el seminario de orientación. Déjame que piense. La cueva está en mitad del acantilado. Súbete a este carrito y yo te bajaré. Parece un poco desvencijado. ¿Es seguro? No. Jamás lo había usado antes. Pero estoy seguro de que no puede ser tan peligroso. Estoy temporal aquí. El encargado del ascensor, barba musculosa, está enfermo y yo le estoy reemplazando. Supongo que no pasará nada. ¿Cómo te llamas? La fu... ¿Me bajas a la cueva de los contrabandistas? Por supuesto que puedo hacer eso. Tú debes pesar no más de, digamos, 10 kilos, ¿verdad? En realidad, algo más de 54 kilos. Bueno, probar no hace daño, ¿verdad? ¿Estás seguro? Oh, sí. No pareces tan pesado. ¿Está bien hecho el nudo? ¡Allá vamos! Vale, suelta un poco más de cuerda. ¡Ups! Vale, hay demasiada cuerda. ¡Ah! Vale, quería enseñar eso. Bueno, tenemos que hacer una cosa cuando caigamos. Por eso tenía el ratón. Volvamos a probar esa cosa para bajarme por el acantilado. Muy bien, creo que ya lo voy haciendo mejor. Por favor, ten cuidado esta vez. No te preocupes. ¡Allá vamos! ¡La tengo! ¡La tengo! ¡No la tengo! Vale, mientras estamos cayendo, tenemos que usar el paraguas. En algún sitio. Ah, usarlo en el inventario. Usar sombrilla. ¿Escucho? Apartados, uos machaco. Hola vecinos, ¿tenéis algún diamante? Y bien, ¿dónde está ese enorme diamante que se supone que tenéis? Buenas tardes, soy el nuevo inspector de diamantes de la isla Skull. Tengo tanto dinero que hasta casi me da vergüenza. Ups, creo que me he equivocado de acuerdo. Hasta luego. Vale, esta parte, vamos a ver. Deberíamos tener todo lo que nos hace falta para esto. Hola vecinos, ¿tenéis algún diamante? Quizá no lo sepáis, pero es que no tengo. ¡Larga! Maldición, déjame intentarlo otra vez. Y bien, ¿dónde está ese enorme diamante que se supone que tenéis? A por él, Croft. Maldición, déjame intentarlo otra vez. Te machacaré con lo educado y razonable que puedo ser. Croft, tenemos una visita inesperada. Ocúpate de él. Maldición, déjame intentarlo otra vez. Buenas tardes, soy el nuevo inspector de diamantes de la isla Skull. Voy a tener que ver todos los diamantes que tienes, todos. Venga, rápido, no tengo todo el día. No me gusta este hombre. Mátale. Maldición, déjame intentarlo otra vez. Tengo tanto dinero que hasta casi me da vergüenza. Hola. Primero hablemos un poco, señor... Lechak, el verdad, zombie Lechak. Sopa buena. Wonton, sopa buena. Retrete, capitán, retrete. Thribud, hay un tito, lo tito. Fankunder Fanderson. Jethro Fankunder Fanderson. Muy bien, señor Thribud. ¡Eh! ¿Cómo sabías mi...? Mi trabajo consiste en saber quién entra y sale de la isla. Soy el rey André y este es mi socio, Croft. ¿Estabas buscando algo en particular? El diamante de la familia Sopa Buena. Lechak lo robó, tú lo compraste, si yo lo quiero. Ahora. Por favor. Señor. ¿Pero tenemos tanto artículo de calidad aquí, en el Club de los Piratas? Nuestros precios bajan a diario. Todo lo que un pirata o pirata en formación querría está aquí, al precio justo. Eres una persona muy rara. El diamante de Sopa Buena es clave para mi colección. La fantástica energía que fluye a través de él es la clave de todo mi poder. ¿Entonces me lo puedo quedar? Por supuesto que no puede. A no ser que me dé algo a cambio. Debería estar en un museo. ¿Esperas que hable? No, señor Thribud. Espero que compre. André, tu malvado plan no funcionará nunca. Pero es perfecto. Por toda la Isla Blood han sido colocadas una serie de cargas, controladas por una red de satélites en órbita geosincrónica. Y solo un hombre tiene acceso al interruptor, maestro. ¡Eh, jefe! Yo soy ese hombre, Thribud. ¡Jefe! Sí, señor Croft. Estoy en sus planes malvados. Ah, sí. Por supuesto. Estás loco. ¿Estoy loco? ¿Lo estoy? Es una locura sentarse en una cueva en la cima de una isla desierta. Acumular enormes cantidades de oro, de joya y de animales de peluche. ¿Apilar botines procedentes del Caribe y darte ahora todas mis riquezas? ¿Es eso locura? ¡Oh, genio! Bien dicho. Me retracto. No estoy loco. ¡Mis precios, sí! Sí. Ese diamante debería estar en un museo. Y los cuadros post-impresionistas, señor Thribud. También los cuadros post-impresionistas. ¿Pero qué se supone que significa eso? Algún día lo entenderá. Podríamos hacer un trato. Como quiera. Eres un enemigo formidable, señor Thribud. Pero parece que nuestro juego del ratón y el gato debe terminar. Es un diamante perfecto. Uno de los más grandes que haya visto en mi vida. Me lo llevo. Y uno de los más caros también. Basta de tanto regateo. ¿Cuánto? Te costará una horrible cantidad de dinero. ¿Tienes tanto dinero? Bueno, tengo mucho dinero. ¡No lo bastante! Mi compañero tiene razón. No podemos dártelo por menos de una horrible cantidad de dinero. Pero a lo mejor podríamos hacer un trato. A mi compañero y a mí nos encantan las cartas. El póker en especial. ¿Qué tal una partidita? Si no ganas al póker, ganarás el diamante. ¿Me parece justo? Sí, justamente. ¿Podrías dejar de reírte así? Me estás poniendo nervioso. Pues bien, señor Thribud. La pregunta es para ti. ¿Quieres echar una partida de cartas con nosotros? Parece divertido. Cuenta conmigo, Calvito. Tendrás que pagar para poder jugar. Bien, ¿cuánto necesito? No mucho. Por supuesto que lo entiendo. Esto es mucho dinero. Mejor que les dé solo parte de él. ¿Has jugado antes al póker, señor Thribud? No. ¿Me creeríais si os dijera que esta es mi primera vez? Entonces te lo explicaré brevemente. El juego utiliza la variedad más simple de cinco cartas. Reparto cinco cartas a cada uno. Enseñamos nuestra carta y el jugador con la mejor mano gana. ¿Cómo saber cuál es la mejor mano? Si tienes alguna duda, solo tienes que preguntarnos. Confía en nosotros, ¿verdad? No conocíais la palabra confiar, ladrones. Esa es la escoria más baja de la sociedad. Confiar en vosotros ni soñar lo mentirosos asquerosos. Tanto que cuanto más lejos estéis, mejor rateros. Por supuesto que confío en vosotros. Muy bien. Empecemos. Venga, siete. Primero echa un vistazo a tus cartas. Vale. Una mano perdedora. Dos de picas, tres de corazones, cuatro de tréboles, ocho de tréboles y un rey de diamantes. Qué mano más mala. No tenemos nada, pero tenemos cartas de tarot. He sacado cinco cartas de muerte. Eso no puede ser nada bueno. Y es gracioso porque, claro, en póker, obviamente un póker son cuatro cartas que son la misma carta en distintos palos. Pues eso, pues un póker de ases, pues serían las de cada palo. Entonces, obviamente, nunca vas a poder tener cinco cartas del mismo tipo. Vale. O sea, no vas a poder tener un... Bueno, en fin... ¡Cierra, sapor! Perdona, solo quería asegurarme de que el señor Thripwood llegaba bien abajo. No recordaba eso. El futuro está en mis manos. ¡Cinco iguales! Como estas. Ni vosotros podríais tener cinco iguales. Tienes razón, señor Thripwood. No podemos superar cinco iguales. Sin embargo, la cuestión sigue siendo si puedes o no superar una pareja. ¿Una pareja? Una pareja de asesinos contrabandistas. ¿Eh? Nosotros, señor Thripwood. Estoy hablando de nosotros. ¡Vamos a matarte! Oh, entiendo. Si puedes o no superar una pareja. Es bastante inteligente. Bien, bien, caballeros. No vayamos tan deprisa. Aquí fuera hay un mensajero con un paquete... ¡Idiota! ¡Has apagado todas las luces! Tengo el diamante. No por mucho tiempo, pequeña jugada. ¡Dolpeale a él, no a mi cretino! ¿A quién estás llamando? ¡Vaya va! ¡Atrapémosle! Tengo lo que quería de los contrabandistas. Bien. Salgamos de este demonía con lugar. Pero primero tengo que hacer una cosa. ¿De verdad? ¿El qué? ¿Quién está ahí? ¡Ah, eres tú! ¡Espera! ¿Qué estás haciendo? ¡Socorro! 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 ¡Aaaaaa! Buena suerte con el resto de tus aventuras, Kybros. ¿Qué? No querrás decir... Me temo que sí. Este trabajo es demasiado peligroso para mí. Voy a buscar una línea de trabajo más segura y estable. He oído decir que sigue habiendo una plaza de jefe en Isla Scab. Te echaremos mucho de menos. Ya lo sé. Pero mi destino está ahí fuera. En algún lugar. Más allá de las rodantes olas. Muy lejos, mi buen amigo galés. Feo vuelto. ¡Eh, Espera! ¿Dónde dijiste que estaba en Isla Scab? Al este o noreste. No hay pérdida. Ah, y un montón de gracias. Ahí va. Olvidé decirle que las propiedades de brújula de un alfiler imantado tan solo duran un corto periodo de tiempo. Bueno, pues vamos a acabar esto. ¡Aaaaaa! Otro grupo de reclutas para mi ejército de muertos, mi fiesta. Bien. ¿Cómo va la búsqueda de mi futura novia? ¡El Chucho de Ergé! ¡Los he encontrado! ¡Los he encontrado! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Es cierto! ¡Tame! Están en la Isla Blood, señor. ¡Llámalos! Vale, venimos al claro y ponemos el anillo en su sitio. Es un enorme anillo de diamantes de compromiso. Y debería ser suficiente para quitar la maldición de Elaine. ¡Oh, Elaine! ¿Estás bien? Guy Bruce, ¿dónde... ¿dónde estamos? ¡Estás bien! Estamos en la Isla Blood. El anillo de Lechak tenía una terrible maldición, pero ahora todo va bien. Tú estás a salvo y todo va a ir bien. Pero que muy bien. Bien dicho, nena. Pero no malgastes tu aliento. Lo vas a necesitar para cuando grites si quiero. ¿Dónde? ¿Dónde estamos? ¿Acaso no recuerdas este lugar, Thripgood? No ha pasado tanto tiempo desde que te hice sufrir aquí las más locas torturas. Espera, ya lo recuerdo. He visto este lugar antes, en alguna terrible pesadilla. No fue una simple pesadilla, Guy Bruce. Busca en tus sentimientos. Sabes que es cierto. ¡Oh, no! No puede ser. Pero lo es. Este es el parque de atracciones de los malditos. Sí, el parque de atracciones de los maldetos. Malvado, ¿por qué nos has traído aquí? No hay dos razones, corsario patético. Intentaré torturarte y matarte. Y le daré un tesoro a Elaine. Pierdes tu tiempo, Lechak. El amor de Elaine no puede ser comprado. Ah, pero este es un tesoro muy especial. Este es el tesoro legendario de Big Wob. ¡Big Wob! Sí, señor. El tesoro que estabas buscando antes de que yo te atrapara. ¿Qué tiene de especial el tesoro de Big Wob? ¿No es tan solo otro tesoro pirata? Entiendo. Todavía no conoces el temible poder de Big Wob. Supongo que no. Tiembla de miedo, Zilligwob, cuando te digo que Big Wob es la puerta del infierno. Vale. Los tesoros de Big Wob son las mismas puertas del infierno. ¿Cómo hará Big Wob que Elaine te ame? Elaine pasará por las viejas puertas de Big Wob, como yo hice. Hasta la negra oscuridad de las regiones infernales. Porque Big Wob da a todos aquellos que pasen por ellas el mayor regalo de todos. ¡La importanidad! Pero, ¿a qué precio? ¿A qué precio? Eh. Vale. La gente quizá no quiera acercarse mucho a mí ahora. Y uno tarda un poco en acostumbrarse al olor. Pero ha merecido la pena porque ahora tengo el poder de hacer que Elaine me ame. Si matas a Elaine, ¿no te odiará aún más? Pero si matas a Elaine, ¿no te odiará aún más? Sí, al principio. Pero pronto entenderá el gran regalo que es la vida eterna. Y además, la posibilidad de salir con alguien es casi nula cuando eres un muerto viviente. Tendría que darme otra oportunidad. ¿Todo este parque de atracciones por qué? El parque de atracciones Big Wob fue la idea más brillante. Cuando tuviera el poder en Big Wob, por fin podría conquistar a Elaine. Entiendo, pero ¿por qué un parque de atracciones? Ahora te contaré eso. Sabía que tendría que adular a Elaine y que me haría falta un ejército. ¡Un horrible ejército de muertos vivientes! Vale, pero ¿por qué un parque de atracciones? Me vas a dejar terminar. No estoy hablando solo para escucharme, ¿sabes? Tienes razón. He sido muy grosero. Por favor, sigue. Todo el mundo sabe que la vida del marinero es larga, es solitaria y muy dura. Los marineros pasan meses enteros añorando, algunos días de permiso y ya sabes lo que buscan en cuanto llegan al puerto, ¿verdad? Un parque temático orientado a la familia. Oh, eso. Por supuesto. Vienen para subirse a la montaña rusa gigante en la gran montaña del mono. Llevan hasta lo más arriba del todo y después con las manos al aire gritan como monos. Bajan la cuesta y llegan a un gran río de lava. Eso no parece nada divertido. No, no lo es. En realidad es bastante desagradable. Pero cuando llegan a la otra orilla del río son guerreros de mi demoníaco ejército de esqueletos. ¿Cómo encontraste a Big Wob? Es una larga historia. ¿Estás seguro de querer escucharla? ¿Empezarás a torturarme cuando terminemos de hablar? Sí. Entonces continúa. Hace tiempo. Cuando yo estaba vivo, Elaine me odiaba. ¿No? No, no. Es verdad. Ahora puedo verlo. Yo no le gustaba nada. Pero yo estaba decidido a demostrarle mi valor. Así que cervé en busca del legendario secreto de Monkey Island. Estuve allí. Yo lo busqué. Real. Creo que la tortura sería mejor que esta historia. Estuve allí. Yo lo busqué. Pues yo lo busqué primero, infame rama nudosa. A los pocos días de cerpar, mi barco fue atrapado por un terrible tifón y quedó totalmente destrozado. Me habría ahogado, pero unos tiburones amistosos me encontraron y me dejaron en la isla Plut. Y ahí estaba yo, solo en una isla desierta, sin ninguna esperanza de conquistar a Elaine. Pensé que la suerte me había abandonado, pero un día atrapó un barco en la isla Plut. Era el barco de un tal Capitán Marley, el abuelo de Elaine. Entablé una conversación con el señor Ron Rogers, el primer oficial del barco. Y por el precio de unas pocas venidas, supe que tenía en el mapa del legendario tesoro Bigger Whop. Aunque no tenía ni barco, ni dinero. Un momento. Falta mucho. Podría sentarme, se me duermen las piernas. Aunque no tenía ni barco, ni dinero. Plané llevarme el tesoro antes de que Marley lo encontrara. No tenía dinero para comprarme un barco nuevo, pero seguía teniendo mi mayor bien. Tu capacidad de matar bichos solo con tu aliento. Tu parecido a una morena. Tu presencia hace que los tontos parezcan hasta inteligentes. Tu alergia al jabón. ¿Tu alergia al jabón? Pero seguía teniendo mi mayor bien. Ese indefinible encanto del enchaca. Una de las ricas casaderas de la isla Plut no pudo resistir mi encanto. Y después de una semana de estar conmigo, me habría seguido hasta la tumba. Desgraciadamente para ella no tuvo oportunidad. Soca el diamante del anillo de compromiso de su familia y lo vendió a unos contrabandistas para comprarme un barco nuevo. Ahí está. Vale, lecha que era apasionada, lo besaste. Vale, lecha que era apasionada, lo besaste. Pues yo... Oh, venga, venga, puedes contármelo. No quiero hablar de eso, es algo personal. Y además, los muertos no hablan. Oh, yo me lo imaginaba. Con mi nuevo barco adelante fácilmente a la tripulación de Marley, llegué a mi pop, que casualmente estaba por aquí, en Monkey Island. Sigo estando confuso sobre el parque de atracciones. O sea, con el capitán Marley y su tripulación. ¿Cuál es el secreto de Monkey Island? Por favor, no me mates. Sigo estando confuso sobre el parque de atracciones. Vuelves preguntarme. Como diseñador y fundador puedo responder a todas tus preguntas. ¿Por qué has construido un parque de atracciones en una isla desierta? El proceso empieza con un equipo de diseño ganador. He recorrido todo el Caribe en busca de los mejores y más brillantes artistas, ingenieros y personas creativas. Después de un largo periodo de intenso reclutamiento, intimidación y asesinatos, Puse a mi equipo a cortar y quemar a este viejo atorral y madera en las islas Monkey y Rinke. ¿Debe haber sido un trabajo demoledor? Sí, señor. Lo fue. Afortunadamente murieron cientos de hombres debido a la malaria, a los animales salvajes o a los aspirantes laborales. ¿Qué tipo de atracciones tienes? En vivo, estamos orgullosos de la variedad y autentidad de nuestras atracciones. Utilizamos una mágica mezcla de arte, tecnología y servidumbre contratada que a nosotros nos gusta llamar. ¡Dinamobonoeléctricas! La piel y otras partes del cuerpo son conectadas a una estructura de engranajes, ergomecanismos y oleas. ¡Todo ello construido con un material increíblemente ligero! ¡Fascinante! ¿Cómo accionas todas las atracciones? Esa es una buena pregunta. Como ya sabrás, el poder de Bimboop procede de su posición como nexo infernal que une nuestro mundo con una manifestación pagana del bismésimo diablo. Sí, claro. Pero como todas las fuentes de combustible, no dura eternamente. Por eso, nuestra tarea consiste en conservar su poder demoníaco como sea y buscar fuentes alternativas de energía. ¿Nuclear? No, vamos a aprovechar nuestros recursos naturales más importantes. ¡Los monos! ¡Santo cielo! Hordas de monos brutalmente entrenados se esconden en la profundidad del parque. Unidos a inmensas máquinas de destrucción y de ocio familiar. ¿Es tan inhumano? Ni a la idea de que hayas dado cuenta. Son los detalles que marcan la diferencia. Recuerda mis palabras, Lechak. Cuando por fin te derrote, me aseguraré de liberarlos a todos. Sí, sí, sí. ¿Cuál es el futuro de los parques temáticos Big Wob? El futuro estallero de un mundo de posibilidades. Veo una red completa de parques temáticos por todo el mundo. Cada uno presentará las culturas y costumbres de su región. Pero todos se basarán en la misma idea del parque original. La gigantesca y aleatoria aniquilación de los miles de clientes que cruzan nuestras puertas. Creía que el tesoro de Big Wob estaba en la isla Dinky. La isla Dinky es una tronca y justo al lado de Monkey Island. Pero ambas están conectadas por un laberinto de misteriosos túneles que recorren el mismísimo fondo del océano. Por eso, aunque acabaste en busca del tesoro en la isla Dinky, cuando me encontraste en el parque de atracciones, estabas en Monkey Island. Una explicación muy precisa. Sí. Ya he oído bastante sobre tu asqueroso parque temático. ¿Qué pasó con el capitán Marley y su tripulación? Su barco llegó a Monkey Island media hora después del mío. Pero llegaron demasiado tarde para impedir que yo reclamara mi premio. Y me vieron pasar por la puerta de Big Wob. Como cobardes que eran el poder de lo que dieron, les superó. Huyeron de la isla aterrorizados. Marley rompió su mapa del tesoro en cuatro trozos y reunió a su tripulación. Estaba el señor Ron Royers, el primer oficial. Rob Scalion, el cocinero. Y el joven Linkty, el chico de los camarotes. Marley dio a cada uno un trozo de mapa quedándose a él por uno. Y ellos prometieron proteger estos trozos de mapa con sus vedas. Y yo me encargaré de que cumplieran sus promesas. Ellos eran las únicas personas vivas que sabían lo de Big Wob. Bueno, claro, sí. No, no, se supone que en los anteriores no sabemos cómo acabaron muertos, ¿no? ¿Qué le pasó al señor Ron Royers? Estaba tomando un baño en su camarote cerca de la isla Pat. Teniendo ron y comiendo tostadas como solía hacer al bañarse. Cuando de pronto la tostadora cayó misteriosamente dentro de la bañera. Electrizante. Su hijo heredó el trozo de mapa, pero estaba tan borracho que no pudo entender su importancia. ¿Qué le pasó a Rappescalion y el cocinero? Rappescalion murió en un incendio en su diminuta cabaña en la isla Skat. Tienes razón. Lo reviví con un hechizo vudú. Lo recuerdo vivamente. Hey, bros. Hey, bros. Lo siento, estaba pensando en otra cosa que decías. Yo conocía la tendencia de Rappescalion a dejarse el gas encendido. Así que conseguí que recibiera una tarta con muchas velas en su 35 cumpleaños. ¡Ja, ja, ja! ¡La explosión se escuchó más allá de la isla Woody! ¡Eso es horrible! ¡Tienes mucha razón! ¿Qué fue del joven Lindy, el mozo? Temiendo por su vida, me suplicó clemencia. A cambio de no revelar la pasión de Big Book, le dejé con vera. Como muestra de mi gratitud, le di una fortuna que él utilizó para montar una famosa firma de publicidad. Cuando se acostumbró a su rico estilo de vida, regresé para cobrarme la deuda. Le proporcioné una campaña tan demoníacamente concebida que estaba destinada a fracasar. Granjena y miel. Olmés no tenía ni un real y era un hombre loco y destrozado. Vendió todo lo que tenía y estaba tan desesperado que se unió a un circo ambulante. Murió al ser lanzado sin casco desde un cañón. Nadie podía estar tan desesperado. ¿Cómo acabó el Capitán Marley? Le embosqué cuando estaba compitiendo en la Copa América. Abordé su arco y le permití decidir su propio destino. Podría haberme dado su bendición ofreciéndome la mano de su nieta. O sufrir una muerte más horrible que la de cualquiera de los miembros de su tripulación. ¿Sí? ¿Y qué dijo? En realidad dijo bastantes cosas. ¡Qué dolor! ¡Detente! ¡Me estás matando! Y algunas otras cosas, pero no se ha olvidado. Le di por muerto y envíe su barco a un remolino del que ni siquiera el Capitán más hábil podría escapar. Eres increíblemente maldito y retorcido. ¡Uh, gracias! ¡Ja, ja, ja! ¿Cuál es el secreto de Monkey Island? ¿El secreto de Monkey Island? Podría decírtelo, pero prefiero que lo adivines tú. ¿Ese Rosewood es un trineo? ¡Eso no es cierto! ¡Todo el mundo lo sabe! ¡No! ¡Es mucho más profundo que eso! ¡Es un antiguo secreto guardado estrechamente por los nativos y piratas! ¡De por casualidad! Seguro que ni siquiera conoces el secreto de Monkey Island, ¿verdad? ¡No! ¡En realidad no! ¡Muy bien, entonces! ¡Por favor, no me mates! ¿Por qué no debería? Si tú me matas... ¿No habrá más continuaciones de Monkey Island? Arruinarás nuestra reputación de hacer juegos orientados a la familia. Seríamos criticados por las asociaciones de padres. ¿O qué vas a amenazarme ahora? ¿Con algún lujoso subcomité del Senado investigando la violencia en los medios? ¡Mira cómo me tiemblan las botas! Elaine no se casará nunca contigo. Ella me quiere a mí. ¡Ella no te quiere! ¡Ella me ama a mí! ¡Nana! ¡Me ama a mí! ¡Que no! Ya he oído bastante tus malvadas historias. Terminemos de una vez. Pero hay tantas cosas horribles que me gustaría contarte. No pienso volver a escucharte. ¿Ves? Te estoy ignorando. ¡Ah! Redwood, si vas a portarte como un niño, te ayudaré a entrar en ambiente. Creo que te mereces un descanso, jovencito. ¡Garai! ¡Ajá! ¡No está cerrada! Lechak, tu plan era perfecto, excepto por un pequeño detalle. Esta será tu caída. Se lleva a Elaine en su montaña rusa de muerte. Tengo que alcanzarla antes de que se convierta en su novia zombi. ¿Qué me ha pasado? Cabeza embotada. No puedo pensar. Mente nadando. Debes concentrarte y rescatar a Elaine. ¡Tengo que salvar a Elaine! Pero ¿cómo salvar a Elaine si solo soy un niño? Si pudiera pensar claramente. Debo despejar mi cabeza. Bienvenido al parque de atracciones Big Boop, pequeño. Ven aquí y verás a tu amigo Chucho Dingy. Por todos los diablos. Vale, vamos a dejarlo aquí, que este episodio ya se ha alargado mucho. Pero bueno, ahí teníamos toda la exposición de Lechak. Y bueno, probablemente no nos lo pasemos en el siguiente episodio. Queda este capítulo y el siguiente del juego, pero son dos muy cortitos. Al menos ese recuerdo tengo. Así que eso. Nada, nos vemos la semana que viene. Y nada, hasta entonces como siempre. Adiós.